El virus cincisial respiratorio es un virus extraordinariamente contagioso que, como ustedes señalaban, cuando afecta por primera vez a una persona, que es cuando en los niños pequeños, por supuesto, suele producir enfermedades bastante graves. Después el virus circula y todos nosotros probablemente durante este invierno vamos a tener en algún momento un contagio por cincisial, pero los niños pequeños que tengan contacto por primera vez con este virus de amplia circulación y de mucha contagiosidad, insisto, pueden pasarlo muy mal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Claro, esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Qué es lo que ha pasado?